Diablos, está muy reñida esta estrella de monedas, está demasiado reñida Hoy se llevó la estrella Bueno, al menos ya no es contrincante para mí en estrella de monedas Ya no lo es ¿Por qué me pasa esto en los últimos 5 turnos de todos los tableros? Donde todo mi comentario es, maldita sea, voy a perder cálculos o extrañas cosas Pon la frente a mí Conociéndome y suerte me va a salir un Warplug Oh, diablos, esto está muy inten... ¡No te atrevas! ¡Uy, gracias! ¡Dios mío! Eso estuvo cardíaco Afortunadamente a Luigi no le alcanza Oh, diablos, por un segundo pensé que iba a ser una transportación conmigo ¡Holy shit! ¡Uy! Luigi ¿Por qué? Luigi, ¿por qué? Facelift Ok, Coins for Bowser, con eso me conformo Aunque no me afecten a mí ¿Dónde quito una moneda? Ok ¿Túcesan algo interesante cuando...? ¿Túcesan varias cosas interesantes dependiendo si tienes estrellas o monedas o si no tienes nada? Es... Interesante Me quedé a un maldito espacio Un espacio Y se dan cuenta de todo lo que puede suceder en un turno más Se dan cuenta de todo lo que puede pasar Concéntrate en Mosh Mixup Por piedad, concéntrate Ok ¡Sí se puede! Verde Uy, por el segundo pensé que iba a caer encima de Donkey Kong Oh, diablos Ok Azul clarito O celeste, como le querían decir Cáete, Yoshi ¡Ja, ja, ja, ja! Adiós, Yoshi Me encanta hacer eso Tentacle Rape Para todos Tentacle Rape para todos Amarillo Salta Vamos, DK Salta ¡El azulito! ¡Adiós, Luigi! ¡Ja, ja, ja! Me encanta hacer un troll en este videojuego Amarillo ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós, DK! ¡Adiós! ¡Ay, eso estuvo tan cerca! Verdecito Largo de aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, es tan divertido hacer eso! Solo por eso me encanta este minibudo Solo por eso Ok 99 monedas Creo que ya es mía la estrella de monedas ¿Cuántos turnos quedan? Dos turnos Ok Con que nadie tira un maldito Warp Block Todo esto está bien Bien, espacios azules Uy, bloque menos Me agradó el hecho de que vimos muchos de estos bloques especiales Que hemos visto bastantes Ok Nada malo pasó Siempre y cuando no suceda un extraño glitch en el juego Que me haga tirar un 0 o un menos 4 Esa estrella es mía Creo que es la primera estrella que compro Entonces todos Dame tu alma ¡Yipi! ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¿Qué tienes que decir, Toad? Tal vez puedan destruir el volcán con el poder de las estrellas Interesante teoría, Toad Interesante Siguiente estrella Oh, diablos Creo que el simio está ahí cerca O Yoshi O los dos O no lo hice Muy bien Y definitivamente la estrella de las monedas ya es mía 105 monedas No, 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 no Uy, gracias Juro que vi el futuro por un segundo Y vi Crane Game Y me vi perdiendo 40 monedas O 30 y tantas O no sé Ok Es Debe ser Es la primera vez que estoy en la nube Pero no, ya he estado en la nube antes Dele de comer a esa piraya plant Dele lluvia Le gusta la lluvia Boom Me da pena la nubecita que tiene cara de tristeza ¿Por qué está triste la nubecita? Bueno Por el hecho de que le estamos golpeando en la cara O en la cabeza Pero Aún así ¿Por qué estás tan triste nubecita? Todos queremos ser tus amigos Vamos Alimenta a la planta Alimenta a la planta Peroña planta ¿Puedes apurarte, Donkey Kong? ¿Puedes hacer algo idiota por piedad? Como tropezarte Hola Ya va a llegar a la meta Ya va a llegar a la meta Tropiezate Tropiezate, simio Tropiezate Maldita sea Según yo lo hicimos muy bien Lo hicimos muy bien Pero el simio lo hizo Mejor ¿Eso sonó Vulgar? ¿O solo soy yo? Bueno, para mí todo suena vulgar Y ustedes lo saben Y no entiendo por qué a muchas personas les molesta eso No puedo hacer nada Así soy Así soy Todo para mí es vulgar Lo siento No puedo evitarlo Así funciona mi cerebro Y ya saben que mi cerebro Es muy complicado Entonces O bueno Y sí, definitivamente Yoshi ya se quedó con la Happening Star Esto ya es definitivo Ahorita va a caer en nuestro espacio verde Ok, el último tour Este tablero fue más rápido de lo que yo pensé Sinceramente No sé Se me pasó demasiado rápido el tiempo Debe ser porque me estoy divirtiendo Eso rimó Tiempo, divirtiendo No sé No sé rimar No soy Gruntilda Entonces No lo sé Ok Y sí La última erupción Increíble Todos tenemos Dos estrellas menos Yoshi Un tablero bastante bueno Todavía no termina Pero es un tablero bastante bueno Ok Espacios rojos Para terminar con este lindo tablero Todo lleno de muerte y destrucción Ja, ja, ja Y Luis Lleno compró su estrella Qué pena Yo puedo llegar No creo Pero un 10 Por cualquier cosa O un 4 Espacio rojo O espacio rojo Difícil Decisión Ok Muy bien Último minijuego de la noche Es En equipos Y es Desert Dash Ah Desert Dash era minijuego nuevo Maldición Yo pensé que íbamos a ver más minijuegos nuevos Pero bueno Los mostraré a final de cuentas En En Minigame Island Que probablemente sea lo próximo Que haré En Minigame Island Ok Dipsy Divers Vamos por ese cofre Mario Nada Nada como nunca Has nadado en tu vida Y es De Donkey Kong Si Se lo llevó el simio Demonios Bueno Puede ahogarse Debí haber Apretado el botón más rápido Pero ya les dije Soy malo apretando el botón Luigi ¿Puedes apresurarte? No me estaba subiendo Lo suficientemente rápido Vamos Quédate sin aire Quédate sin aire 3 2 Y Ay Lo logró Maldita sea simio endemoniado Que no este cofre vale más La verdad no sé Pero no me agrada el hecho De que hayan agarrado el cofre grande Ese cofre grande Debía ser mío Mío Les digo Luigi ¿Puedes por piedad Subirme más rápido? Si tú que eres demasiado lento Maldita sea Acerca el bote Acerca el bote Luigi Acerca el bote Ok Ya se quedaron ellos Con ese cofre Acá lo voy por el del otro lado Eso fue idiota simio Lo tenías ahí Pero bueno Ok Y nos aplastaron Por el cofre gigante Nada más Bueno Son 10 monedas más para ellos Y con eso chicos Hemos terminado el tablero De Bowser's Magna Mountain Solo quedan Los resultados Detallados Ha llegado No No ha llegado Se ha terminado el número de turnos Anunciaré los resultados ¿Quién será la super estrella? La persona con la mayor cantidad de estrellas Es el ganador Entonces veamos el número de estrellas Pobre Yoshi Bien Entonces las monedas Y ahora sí Ha llegado el momento Antes de anunciar a la super estrella Anunciaré a los ganadores De cada premio Estos ganadores Recibirán puntos bonus O puntos extra La estrella de los minijuegos Es para Donkey Kong ¿What? Yo podía jurar que era mía Esa estrella Es la primera vez que no gano Esta estrella Creo Ok Estrella de las monedas Es para Mario Aún así gano ¿Cierto? Espero que sí Finalmente Happening Star Es para Yoshi Sí, aún así gano Por monedas ¿Eh? ¿Qué tal? Por monedas Muy bien Ahora nuestro último anuncio Nuestro ganador Nuestra super estrella Es Mario Felicidades Mario Ahora que las estrellas Han sido recolectadas ¿Qué sucederá En este tablero? Uh oh ¡Pum! ¿Qué tal, eh? Oh Mi colon Mi páncreas Tú eres la super estrella ¿Qué tal, eh? Derrotamos al rey Bowser Y ahora se está Convulsionando O algo así Muy bien Y el pobre Luigi Regresará para el próximo tablero Ese tablero estuvo muy reñido Le gané a Donkey Kong Por nueve monedas Nueve monedas Claro, si le hubiera robado A la estrella Hubiera sido por estrellas Pero bueno Quiero ver esos resultados detallados Me ganó Por cinco monedas Me ganó Por ese último minijuego Si yo hubiera tomado El cofre grande Hubiera ganado ¡Demonios! Bueno, aún así gané Pero ustedes me entienden Hubiera ganado ese bonus ¡Rayos! Eso estuvo muy cardíaco Bueno, no tan cardíaco Como otros tableros Pero estuvo interesante Estuvo reñido No solo Yoshi Cayó en Happening Spaces Ok Bien Vamos a continuar Denme mis monedas Mis estrellas ¡Ey! Ahora que lo pienso Ya tenemos más de 100 estrellas Oh, ¿y bonus? ¡Bien! El doble de monedas Excelente Ya logramos recolectar 100 estrellas ¿Qué nos irán a dar en el banco? ¿Recuerdan que decía El tos O el hongo Del banco ¿Que algo interesante Iba a pasar con 100 estrellas? Vamos a ver ¿Qué es lo que nos van a entregar ahora? ¿Qué opinan? Ah, la pantalla de inicio de Mario ¡Qué buen! ¡Qué buen tablero! Ok Presionamos Start ¿Ah? ¡Oh, diablos! Oye, parece ser que algo malo pasó En la villa de los hongos Hay que revisar el banco Disfruten esta música, por favor Ah, qué buen tema Me encanta Esas pisadas se ven extrañas Si no podemos ir a otro lado Vamos al banco, entonces ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, diablos! ¡Mi bóveda! ¡Mi bóveda! ¡No! Ah, sí, estoy exagerando Ok, no acabas de leer Tengo todas tus estrellas Si las quieres recuperar Ven a la tubería ¡Oh, diablos! ¡Se robó mis cosas! ¡Maldita sea! ¡Bowser! ¡Pesqui Bowser! ¡Oh, diablos! Elige el lugar al que quieres ir Así es, chicos Bowser se ha robado Todas mis cosas Después de tanto tiempo De grinding Bowser se lo llevó todo Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario Party ¡Mini Game Island! Sí Tengo que hacer Mini Game Island Voy a reservar La venganza Para el último episodio O el último tablero Porque sí, chicos Bowser escapó Al último tablero Con nuestras cosas Pero quiero hacer Mini Game Island Antes Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Mario Party Iremos a Mini Game Island A explorar Algo Un modo interesante De este juego Y después venganza Se los juro Después venganza Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Y sí, fue efectivamente Por esto Que dejé en 99 estrellas Porque quería Al final del De pausa de Smack Mamá Me tiene que pasar A todo esto Pero bueno Yo aquí les digo Ok, ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Chau 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 Chau